Bien, volvemos a dirigirnos a Soria en esta ocasión, como se formula en la pregunta, para hablar del yacimiento arqueológico de Tiernes. Un yacimiento que, como ustedes saben, fue definido por Blastaracena a mediados de los años 30 como la Pompeya española. Un yacimiento en el que pueden encontrarse restos, como es sabido, de todo tipo de épocas y de culturas. Los primeros datos sobre población en la zona se pueden fechar en el Neolítico, en forma de hallazgos sueltos. A partir del siglo XV a.C. se documenta un periodo de más de 35 siglos de ocupación ininterrumpida, que comienza en la Edad de Bronce, el poblado de Carratiermes, y que continúa en la primera y segunda edad del Hierro y el mundo celtibérico, la necrópolis de Carratiermes o el Lopidum de Termes, y sigue en la época romana, en el municipio de Termes y Visigoda, las tumbas del foro, hasta alcanzar el mundo medieval, la necrópolis del río Alto Medieval, la necrópolis del ermita bajo medieval y el hoy desaparecido monasterio de Santa María de Tiermes. Lo cierto es que estamos ante uno de los yacimientos arqueológicos seguramente más interesantes, tanto para el investigador como para el visitante, en el que podemos encontrar puertas, ventanas, escaleras, casas, calles, vías y restos de una ciudad que han persistido durante siglos por estar parcialmente tallados en la roca arenisca y además por estar cubiertos por metros de sedimento y escombro acumulados, lo cual ha permitido que numerosas estructuras urbanas hayan pervivido 20 siglos. Lo cierto es que esto además en una zona especialmente deprimida, en una zona donde sería muy importante que las inversiones públicas pudieran permitir que un proyecto de este tipo tuviera la importancia que se merece, que pudiera generar la afluencia turística y la importancia cultural, que pudiera comenzar a levantar una de las zonas más deprimidas que se enclava precisamente en la provincia de Soria, que como comentábamos en el pleno pasado es definida por algunos sociólogos como la Laponia española por la baja demografía. Gracias. Para contestar tiene la palabra la consejera de Cultura y Turismo. Gracias, presidenta. Señoría, efectivamente y como usted ha documentado de una forma magnífica, Tiermes es uno de los yacimientos más importantes no ya de Castilla y León, sino de todo el panorama arqueológico nacional. Por este motivo, la Junta de Castilla y León lleva muchos años impulsando este yacimiento, lleva muchos años apoyando este yacimiento a través de acciones que van desde la consolidación, la protección o la investigación hasta la señalización, actuaciones en materia de seguridad y difusión promocional y turística. Y vamos a seguir trabajando en todo ello, así como en esa promoción cultural y turística que creemos tan necesaria. Y lo hacemos con el objetivo de consolidar el yacimiento de Tiermes como un foco importante, como un foco dinamizador de la zona en la que se ocupa. Gracias. Para un turno de réplica, el señor Sarrián. Bien, muchas gracias, consejera. Permítame enumerar algunas de las medidas que, a juicio de mi grupo político, serían fundamentales para poder acometer, para potenciar este yacimiento. En primer lugar, aunque sea una competencia de la Diputación, hay un aspecto que, a nuestro juicio, es muy urgente, que es la carretera, precisamente, el estado de la carretera, y entendemos que debería producirse un diálogo urgente entre la Junta y la Diputación para ser capaces de poner en marcha un arreglo cerca de la carretera que lleva, precisamente, a este yacimiento. Creemos también que necesitamos actuaciones de dinamización y de renovación, tanto del museo como del centro de investigación, que es uno de los aspectos que puede generar, precisamente, mayor atractivo turístico. Y estamos convencidos, también, por la ausencia de la misma, de la necesidad que hay de inversión, precisamente, en dar a conocer un yacimiento en el que coincidimos, que es un yacimiento de fundamental importancia, no solo a nivel regional, sino a nivel, efectivamente, del conjunto del país. Por lo tanto, creemos que hay que invertir en dar a conocer y en explotar el potencial turístico del yacimiento, así como del conjunto de la comarca, algo que, a nuestro juicio, podría ser, manifiestamente, mejorable. También nos gustaría que se aclarara, de manera pública, cuáles fueron las medidas que se presentaron y realizaron en la zona dentro del Plan FEDER, puesto que, en la comarca, y por lo que hemos podido conocer, por las personas que se encuentran en torno a este yacimiento, existe la percepción de que se quedaron en nada, o que tuvieron, al menos, muy poco impacto para lo que se habría esperado. Y, también, dos aspectos, medidas de seguridad frente a los espolios recientes que ha vivido, precisamente, este yacimiento en diferentes ocasiones, y retomar los campos de trabajo conformados por voluntarios, que ha sido una de las medidas que ha reclamado, precisamente, la Asociación de Amigos del Museo Tiermes. Gracias. Para un turno de dúplica, la consejera de Cultura y Turismo tiene la palabra. Gracias, señoría. Gracias por su intervención y por sus propuestas. Creo que voy a poder tranquilizarle sobre la situación y la evolución del yacimiento de Tiermes, pues, salvo algunas cuestiones que usted asume que son competencia de otras administraciones públicas, en las demás áreas que usted pone de relieve, estamos actuando desde la Junta de Castilla y León. Lo estamos haciendo en materia de inversiones. Son más de 1.800.000 euros los que se han invertido en el yacimiento en los últimos años, en materia de investigación y difusión, tanto científica como técnica, en materia de promoción turística, y también algo muy importante, y más en estos días que hemos conocido la reciente sentencia sobre el espolio de Tiermes, en materia de actuaciones de seguridad. Paso a relatarle que se han llevado a cabo actuaciones dentro del programa denominado Tiermes Laboratorio Cultural, actuaciones que han servido para restaurarlo, para conservarlo y consolidarlo, para favorecer una visión sobre el conjunto del yacimiento y para insertar algo muy importante, el yacimiento como parte del propio paisaje mediante la aplicación de nuevas tecnologías. Entre actuaciones podríamos destacar expresamente la consolidación y puesta en valor del foro romano, la restauración de la ermita medieval de Tiermes, actuaciones en el conjunto rupestre y en la casa del acueducto. Estamos acometiendo actualmente el refuerzo de la señalización y de apoyo al recorrido y a la visita pública, lo cual va a favorecer el número de visitantes sin lugar a duda. Trabajamos también en el campo de la investigación y difusión científica y con esta finalidad se han celebrado y se celebran jornadas científicas y multidisciplinares y se está trabajando actualmente en la elaboración de una documentación novedosa. Es importante buscar la rentabilidad turística a este yacimiento y por eso estamos efectuando una importante campaña de promoción y difusión dentro de los productos turísticos relacionados con arte, cultura y patrimonio, destacando ese potencial social, ese potencial artístico, el enclave arqueológico, tanto a través de nuestra red de turismo, los portales y las redes sociales y la promoción en ferias nacionales e internacionales. Y en materia de seguridad, que le preocupa, quiero señalarle que estamos en continuo contacto con la UCO, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Hay reuniones periódicas entre el personal técnico de ambas instituciones para tratar estos temas. Contamos con personal de vigilancia y los frutos de esta colaboración se han demostrado recientemente, entre otras acciones, en la detención de las personas que a finales del 13 realizaron numerosos hoyos en el yacimiento de Tiermes y afortunadamente hace unos días conocíamos una sentencia que condenaba a cuatro años a cada uno de los autores de los daños en el yacimiento y el pago de 150.000 euros a la Junta de Castilla y León, euros que serán destinados en el propio yacimiento. Consejera, tiene que terminar. Por tanto, nuestra preocupación, gracias, en el yacimiento de Tiermes y nuestra apuesta por la consolidación, por la apuesta en valor y nuestro empeño en convertir el yacimiento de Tiermes en un elemento dinamizador del lugar en el que se encuentra, como le he apuntado anteriormente. Muchas gracias. Gracias.